En Apacibol somos más que una empresa, somos fuente de empleo para varias familias. Hacemos parte de la construcción y la conservación de la memoria histórica de Ciudad Bolívar. Somos un equipo orgulloso de pertenecer a esta empresa. Feliz Navidad y próspero año 2023, les deseo la familia de Apacibol Televisión.